Tu me dices que no te vuelvo a llamar Y olvida que eres de mi vida La luz que no vuelvo a apagar De tiempo a la soledad Sin ti soy un pobre ciego En la oscuridad Soy una marioneta Soy un titiritero Soy una nube negra Que se le ha perdido el cielo Yo sin ti soy el fuego Que se hunde y se apaga En el agua tengo miedo Yo tengo miedo Hoy mañana sin ti Con mi soledad Sin ti no soy nada No puedo más Hoy mañana sin ti Con mi soledad Hoy te digo adiós Aunque me duela Hoy mañana sin ti Con mi soledad Sin ti no soy nada No puedo más Hoy mañana sin ti Con mi soledad Hoy te digo adiós Aunque me muera A mi no me importa Lo que diga tu madre Ni tampoco lo que piense tu padre A mi lo único que me importó Es serte fiel y darte mi amor Y como me gustaría Grítala loco a te o viento Y decirte lo mucho que te quiero Pero eso nunca a ti te importó Porque te fuiste sin decir adiós Tienes que volver Y entiendo muy bien Que te di ver Que yo no te merezco Está bien En que yo falle Si quieres Mátame Pero te di lo mejor Pa' que me pueda querer Toda la vida Niña mía No te dejes llevar Por lo que diga Tu amiga O tu mamá Tú sabes bien Lo que tanto por ti Siento que yo Te quiero más que nadie Te quiero más que siempre Hoy mañana sin ti Con mi soledad Sin ti no soy nada No puedo más Hoy mañana sin ti Con mi soledad Hoy te digo adiós Aunque me duela Hoy mañana sin ti Con mi soledad Sin ti no soy nada No puedo más Hoy mañana sin ti Con mi soledad Hoy te digo adiós Aunque me muera Tú sabes bien Que el que desea mal Se desespera Porque a su lado no está No te vas del daño Porque tú eres un pretty young Eres la única en su vida Que lo pone a temblar Es que no puede más Le falta esa soledad La tristeza que él tiene Tú la puedes sanar Es que te quiere amar De alguna oportunidad Te va a llenar de tanto amor Que no lo vas a aguantar Y hoy mañana sin ti Con mi soledad Sin ti no soy nada No puedo más Hoy mañana sin ti Con mi soledad Hoy te digo adiós Aunque me duela Hoy mañana sin ti Con mi soledad Sin ti no soy nada No puedo más Hoy mañana sin ti Con mi soledad Hoy te digo adiós Aunque me muera Hoy mañana sin ti Tengo miedo Yo tengo miedo Yo tengo miedo Hoy Hoy mañana sin ti Voy a mi soledad Hoy te digo adiós Lo pego Hoy me va a matar Gracias.